En 1922, cuando tenía 10 años de edad, Núñez Sureta conoce al afamado pintor cuneño Enrique Macías. Años más tarde, describe su encuentro con él así. En ese sentido, todos lo reconocían como un pintor notable, como un retratista notable, como un artista bastante completo. Y bueno, además era orador, escribía muy bien, escribía cuentos, escribía poesía, acuarelista. Era un artista, un creador, en el más amplio sentido de la palabra. El niño Teodoro, Toto, como era llamado, siempre había gustado de pintar. Lo había hecho con una gran facilidad desde niño y empleaba la pintura, el arte, para comunicarse. La acuarela es una técnica muy compleja, porque el producto no puede ser retocado. Así como cae la gota, así quedará la acuarela. Requiere de una gran seguridad del artista y de una mano muy suelta, como acompañando a un propósito también muy definido. En efecto, la ausencia de retoque obliga al profundo estudio previo, al dibujo como técnica indispensable. Es así que un acuarelista dibuja muy bien, desde bocetos hasta carboncillos, elaborados antes de pasar al producto propiamente dicho. Sin embargo, como artista nunca había seguido estudios regulares, pero era un talento natural. Y un talento natural muy versátil, porque como todos sabemos, fue maestro de la acuarela, del dibujo, del óleo y de la pintura mural. A los 11 años, en su colegio de primaria, el San Francisco de Asís, un joven, Toto Núñez, realizaría su primera exposición. Se trataba de una serie de caricaturas, donde obviamente los retratados eran sus compañeros de clase y sus profesores del colegio. Núñez practicó el arte de la caricatura durante toda su vida y en todos sus matices. Su hijo, Alonso, también artista, heredaría de él su talento y hoy es un gran exponente del agudo arte de la caricatura. Bueno, ahora está de moda hablar de inclusión social, está de moda hablar de la necesidad de invertir en capital humano. Mi padre hace más de 50 años me decía, Alonso, la educación es el gran nivelador. Una buena educación, igual para todos, puede ayudar a resolver estas brechas sociales, estas injusticias sociales, esta marginación, este olvido, hasta el racismo. En la secundaria, Núñez Ureta tuvo grandes maestros, especialmente en lengua, literatura e historia. Ellos fueron una gran influencia para que Núñez Ureta tome como eje de su obra el tema histórico y cultive el periodismo y la poesía. Sobre sus maestros ariquipeños, Núñez Ureta diría, he tenido la suerte de conocer en mi pueblo a hombres extraordinarios, hombres puros, fuertes, sabios, generosos, justos, ejemplares y reales. Allí, en la calle, todos los días al alcance de la mano. En la escuela, Teodoro Núñez descubre a los clásicos de la literatura, sobre todo a los españoles, y hasta aprende a recitarlos. Sin lugar a dudas, la figura que más lo impresiona es la del enjuto caballero Don Quijote de la Mancha. Ya de mayor, lo pintó varias veces acompañado de su fiel escudero Sancho Panza. En 1944 realiza un gran mural que está en el Club Arequipa de la Ciudad Mistiana, cuyo motivo principal es el Quijote. Y fue el primer mural al fresco que realizó Teodoro Núñez Ureta. Yo estoy en las esquinas de la avenida 28 de Julio con Arequipa y tengo detrás el busto a Cervantes, pero creo que nadie sabe quién es porque le han robado la placa. Desde niño amé tu gesto y tu bravura, y en tus andanzas enredé mis sueños. Crecí en furia de siervos y de dueñas, mi razón atada a tu locura. Se me ardía la sangre por tus fueros, y se me alucinaba la esperanza. Entré al combate armado con tu lanza, y envejecí peleando con venteros. Magullado y al cabo de mi guerra, vengo ahora, maestro de la vida, a aprender a morir en tu medida. Sin pedirle cuartel a la tristeza, pero terco y entero en la cabeza su proyecto de amor para la tierra. En el taller de su hijo Alonso Núñez, que antiguamente fue el taller de Teodoro, se encuentra una talla en madera de El Quijote, realizada por el artista, donde hizo intervenir también a su entonces pequeño hijo, quien nos cuenta que su padre había escrito un guión para Teatro de Títeres, titulado El Quijote en Sachaca, haciendo alusión al distrito arequipeño. En 1931, Teodoro Núñez, con 19 años, ingresa a la Universidad San Agustín a estudiar ciencias y letras. Obtiene el grado de bachiller en ciencias con la tesis La Herencia. En esa época, mientras estudiaba, hizo su segunda exposición en el taller de los hermanos Vargas, famosos fotógrafos arequipeños. Si bien no fue militante de ningún partido político, Núñez Ureta simpatizaba con las ideas de izquierda y fue siempre un participante activo en política y un pundón oroso opositor de las dictaduras. El artista plástico o literario tiene una obligación muy grande de afirmar y contribuir a la afirmación de un país, tanto como el político. Al final, es la forma más limpia y más pura de ser política. En 1932, se casa en Yanaguara, con la joven arequipeña Lucila Rebaza Benavente. Ese mismo año, le dedica a su esposa un poema. Este amor que tengo, tan conocido, hecho con las palabras de siempre y el deseo por siempre repetido, es tan nuevo y tan mío. Nuestro apretón de manos, nuestras miradas y nuestros besos son los que el hombre viene ensayando desde que tuvo su primer deseo. Pero es tan nuevo todo. Te quiero con el rubor del colegial, con el deseo terrible tantas veces apaciguado y con el dulce y ridículo ensueño romántico de una novela en series. En 1933, Núñez Zureta es deportado un año a Chile. El motivo, haber participado en unas protestas estudiantiles contra el gobierno del comandante Sánchez Cerro. En realidad, los militares estaban irritados, porque el artista los había agarrado de punto con su ironía en sus caricaturas. Una imagen vale más que mil palabras. Y en esa oportunidad, se trataba de una dura crítica al sistema militar obligatorio implantado por el gobierno de Sánchez Cerro. Bueno, Teodoro, en toda su obra, ha puesto como protagonistas a los personajes del pueblo. Y en ellas tú puedes ver un inmenso amor. Siempre en pie padre caricaturizado un poco. Pero la caricaturización que hacía de los pobres era amable, tierna, en mucha ternura. Pero, en cambio, al revés, estos personajes poderosos, o estos políticos, o militares, o curas corruptos, o abogados corruptos, eran tratados sin piedad, feroces, unas caricaturas espantosas, perversas. Todo el lenguaje gestual no te decía lo que había de ser estos personajes. Eso era lo que hacía Teodoro. Entonces, él hace una caricatura que justamente titula La Ordenanza. Y hace un soldado con su portavillante en la mano y con su bebé a la espalda, como si fuera una paisanita con su niño. Y, de alguna manera, satirizaba esa ordenanza en la cual obligaban a los ciudadanos, en realidad, a formar parte del ejército. Esa caricatura salió la deportación a Chile. Claro, por supuesto, él pudo haber medido, de alguna manera, que una caricatura tenía tanto poder como para, de alguna manera, también, igualmente, justigar al gobierno. Eso creo que fue importante en su vida. Y creo que de ahí también, y eso está en los análisis de sus escritos posteriores, que la caricatura formó parte de su vida. Me gustaba el humor, me gustaba hacer humorismo, con dibujos y con palabras. ¿Sabes qué? La pintura es como el reumatismo. No, no lo mata. Cuando se va, no se va del todo. Siempre se queda, siempre le duele un poco, le duele alguito. Ese alguito es lo que darte, le deja a la persona y nunca se va. ¡Suscríbete al canal!